un poquito de contexto para esta historia bueno pues cuando yo comencé en el mundo la troqueada empecé con bubtail y luego compré lo que es esta flatbed y después de la flatbed terminé comprando un refrigerador y haciendo cargas secas pero planeando una vez que el reefer funcionara hacer también el refrigerador pero estaba funcionando no más que yo quería que funcionara o en que estuviera en óptimas condiciones para yo tener la confianza y hacer cargas de refrigerado y bueno eventualmente yo le di su chequeada para estar seguro de que iba a comenzar bien hacer caja de refrigerado me fui para Minnesota allá estaba una carga muy buena de refrigerado prendí mi reefer y corrió un ratito y se apagó terminé no agarrando esa carga me regresé para mi casa con el pensamiento que estará pasando con mi refrigerador que está parando que está que le sucedería porque no encender y porque encendió y luego se murió y bueno comencé a hacer una serie de investigaciones pero también a la misma vez no paré seguí corriendo por caja seca no hacía ni un refrigerado continué mi carrera o sea salía yo a mis cargas las hacía en caja seca después dije ahora sí cuando ya esté bonito el clima voy a meterme a investigar más a fondo qué es lo que sucedió con el con el reefer y eventualmente encontrar el problema y posiblemente arreglarlo yo o llevárselo al mecánico y bueno pues aquí es donde comienza todo aquí se le abre la puertita al compartimento del motor ingresamos al motor y miren como pueden ver aquí ya está funcionando pero quiero decirles qué es lo que hice y en dónde estaba el problema síganme espero no perderlos con tantas explicaciones voy a decirles más o menos qué es lo que estaba mal qué es lo que hice aquí en el compartimento del motor para darles una buena explicación y esperar que ustedes cuando tengan este mismo problema puedan ustedes arreglarlo si es que así es en este tag están todas las instrucciones de todo lo que tiene de todo lo que necesitas de hacer con el motor en un evento en un evento como el que me pasó a mí tiene unas instrucciones en las cuales te dice si te quedas sin gasolina cómo hacerle aquí toda esta sección del motor tiene unas partes claves en las cuales tú puedes moverle en caso de que te quedes sin gasolina aquí le destornillas esto y esto esto es una pompita le pompeas y la gasolina hace su flujo llega se mueve agarra guía sube hasta el filtro del diésel del filtro del diésel obviamente empieza a repartirla en la máquina este evento hace que la máquina funcione que se carguen todas las venas de diésel de esta forma para que funcione muy bien entonces bueno esto es lo que hicimos en esta operación vamos a cerrar la puerta para que ustedes vean en dónde es donde estaba el problema ya les dije lo que hice en el compartimento de la máquina y renta ahí su luz bien ya está prendiendo bien todo está bien sus números están bien ahorita está bajando la temperatura pero quiero enseñarles dónde fue el verdadero problema porque como quien dice se le terminó la gasolina o el diésel miren aquí ya está enfriando esta lucecita quiere decir que está enfriando está muy bien bendito sea dios todo aquí está bien entonces quiero haz de cuenta como si yo haya corrido sin diésel como si me haya acabado el diésel esto sucedió por lo siguiente caballeros estas líneas son de la bomba del diésel una de estas líneas la roja para ser exactos se rompió se trozó porque ya estaba muy vieja y la sal las corroe hasta comérselas se cortó yo le arreglé aquí le puse un buen tape un buen pedazo de tape le hice su reparación lo mejor que yo pude para que volviera a funcionar también me aseguré todo el tiempo me estuve asegurando y siempre me aseguro que mi diésel esté en que este es que tenga diésel suficiente para cualquier ruido entonces bueno pues esto ya lo reparé me aseguré que tuviera diésel en el en el tanque y vine a hacer lo que ya les había explicado ese entonces vine a hacer todo lo que les había explicado en el me traje esto por si las dudas por si goteaba algo y también en este galón eché diésel de una pompa de una gasolinera eché diésel para llenar el filtro una vez que quitara yo el filtro le iba a echar de esta clase de más bien de ese diésel y déjenles explico un poquito más miren quité el diésel el filtro agarré el fio el diésel lo llené y lo puse para atrás de vuelta y quedó al puro tirante pariente quedó muy bien bueno pues aquí le cerramos de vuelta a la de esta compartimento asegurándonos que quede todo bien y bueno pues en pocas palabras lo que pasó es de que ese cablecito se trozó cuando estaba la nevada demasiado fuerte ese cablecito no soportó y como ya estaba un poco corroído con la sal pues se reventó eventualmente qué fue lo que pasó yo prendí el rífer si encendió pero cuando se terminó el diésel que estaba en el sistema pues se apagó y como la bomba ya no le surtía diésel al rífer pues ya no pudo funcionar qué fue lo que pasó que yo me estuve haciendo una serie de revisiones encontré cuál era el problema arreglé el problema pegué ese cablecito lo 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 uní le puse su protección estuvo muy fácil encontrarlo porque pues estaba muy a la vista luego luego se miró y cuando mire que encontré el que encontré el problema yo dije ok quiere decir que ya no tiene diésel el filtro que es el más principal arriba pegado al motor ese es el el más próximo a darle diésel a la máquina entonces ese filtro va a estar vacío yo necesito agarrar un galón vacío y gira aunque sea agarrar un medio galón o un galón de diésel a la pompa para no tener que chuparle al tanque con una manguera y hacer todo eso dije un galoncito de me cuesta cuatro dólares lleno mi galón de diésel vengo quito el filtro lo lleno lo pongo para atrás y para eso yo ya había estudiado las dos perillas las leí en el en la puerta del compartimento leí las instrucciones que con esas perillas en caso de que corriera sin diésel cómo hacerle abrías la rojita y abrías la otra y le estabas pompeando hasta que el el cuerpo de de repartimiento de diésel estuviera lleno y de días y hiciera su su efecto el diésel y de ese modo la máquina prendiera eso fue lo que hice le pompeé le estuve pompeando pompeando y hasta que prendió una vez que prendió pegué unos gritones de felicidad arreglamos el el respectivo reefer el el motor la máquina y no era nada grave yo estaba muy asustado al principio no les voy a negar porque pues yo yo dije oye si funcionaba qué pasó estaba funcionando muy bien qué pasó y ahora sí si dios nos da licencia y si todo sale bien y si dios no lo permite vamos a hacer unas cuantas cargas de refrigeradas ahora no sé cuándo no sé a qué horas pero vamos a tratar de hacer unas cuantas vamos a empezar como siempre empezamos hacemos cargas cortitas y luego vamos en haciendo las más grandes y más grandes y más grandes depende la confianza que yo le vaya agarrando al reefer es la clase de cargas o el millaje que le voy a meter a las cargas saludos gracias por ver un vídeo más bendiciones y hasta la próxima gracias por referir empresas pitufo saludos a todos bendiciones